¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tribuna TV. Esta es la información. Hace más de dos semanas fue puesto en funcionamiento el sistema de transporte público Ruta y desde entonces los errores persisten. Vea este trabajo de mi compañero Leonardo Torija. A pesar de que la red urbana de transporte articulado, Ruta, ya concluyó su etapa de preoperación y este domingo comenzaron a cobrar el servicio, este aún deja mucho que desear. Tribuna Comunicación realizó un recorrido por algunas estaciones del nuevo sistema de transporte público y pudimos percatarnos de que las unidades de Ruta siguen sin definir sus lapsos de tiempo habituales, situación que algunos usuarios continúan reprobando. Desde ayer empezaron a cobrar, que ayer también me subí, pero sigue siendo igual, el transporte tarda mucho, o sea, quedaron de que iba a ser cada 7 o 8 minutos, no sé. En la parada de la Ribera estuve aproximadamente 12 minutos, o sea, 15 minutos más o menos, no pasaba. Entonces volví a transbordar y otra vez, sí, sí ha estado tardando mucho, entonces no sé si porque es día festivo o algo así, pero esperemos que ya mañana se regularice bien. Y sí, sí es bueno porque sí atraviesa toda la ciudad, pero sí tarda un poco. Por otro lado, existen poblanos que también critican la infraestructura de las terminales, como la ubicada en el distribuidor Vial Juárez Cerdán, donde el elevador, así como las escaleras eléctricas, siguen sin funcionar y las pantallas que en teoría deben proporcionar información a los pasajeros, permanecen apagadas. Lo que yo veo de defectos aquí en el estacionamiento, pues nos hacen falta bancas para esperar el autobús, pues los que ya esperamos mucho tiempo, pues estar sentaditas, ¿no? Para no cansarnos tanto, más los de la tercera edad. La segunda, que pase un poco más temprano para los que entramos a las 7 a trabajar, tan siquiera a 5 y media que pase el autobús y al tiempo que esperamos, y en la noche que terminarán tan siquiera a 10 y media, a las 11, ¿sí? De cualquier manera, las personas que utilizan las unidades de ruta ya comenzaron a pagar 7 pesos con 50 centavos por el servicio y exigen que lo más pronto posible se regularice. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información. Recuerde que nos puedes seguir a través de las cuentas en Twitter, arroba Fer Maldonado, número 15, arroba P de Puebla, arroba Tribuna Medios y arroba Factory TV. Gracias por su atención.